Y dime, ¿qué es lo que dije? Que hay que amar a Dios desde niños, si no podría ser demasiado tarde. Bien, Domingo, muy bien. ¿Qué ocurre? Me gustaría estudiar para ser sacerdote. Creo que tienes madera. Dicen que usted es muy bueno tallando. Bien, pues juntos podemos hacer una bonita talla para el Señor. Don Bosco, necesitamos refuerzos. Ya vamos. Nuestro equipo tiene un hombre más. Venga, venga, pásala. Pásala. Eso es. Toma. ¿Otra vez? Bueno, hoy tengo suerte. Ya era hora. Vamos, reparte. Espero que no nos veamos obligados a usar los fusiles. Vamos a desalojar a esos chicos, sea como sea. ¿Sabe cómo se llega al oratorio de Don Bosco? Dejadle en paz. Don Bosco es un santo. El gobernador de la ciudad no piensa lo mismo. Bueno, ¿por dónde se va? Seguid recto. El oratorio lo encontraréis justo pasado el puente. Bien, así tenemos tiempo de tomar una copita. No puedo ganar siempre. Eso es lo que a ti te gustaría. Vigila, a la derecha. Gira, gira, gira. Mira, es un órgano. Gracias, nos ha hecho un gran regalo. Tú dijiste que un oratorio sin música es como un cuerpo sin alma, ¿no? Sí, y creo que haremos mucha música con nuestros chicos. No me diga que también sabe tocar el órgano. Bueno, júzgalo tú. Apártate. Venid. Todos a una. ¡Don Bosco! ¡Don Bosco! Bruno. Los guardias vienen hacia aquí. ¿Pero qué dices? Quieren cerrar el oratorio. Tenéis que hacer algo si queréis detenerles. Clementi. Defendamos nuestro oratorio, chicos. Sí, sí, sí. ¡Talmán! Chicos, ya basta. Que nos dejen en paz. No defenderemos nuestro oratorio con la violencia. Nosotros iremos con usted. Está bien, Juan. Pero estad tranquilos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién les ha dado permiso para entrar aquí? El gobernador de la ciudad, su excelencia Clementi. Tenemos órdenes de echar a todo el mundo. No se atrevan a tocar a ninguno de mis chicos o tendrán que pagar las consecuencias. Iré a hablar con Clementi. Reverendo, no creo que su excelencia le reciba. Entonces iré a ver al rey en persona. Tengo que hablar con su alteza. Es urgente. No. Primero debe escribir a su secretario y pedirle audiencia. No puedo esperar. Debo hablarle inmediatamente. Lo siento. Solo cumplimos órdenes. Acompáñalo a la salida. Venga conmigo. No me moveré de aquí hasta que pueda hablar con el rey. Entonces habla. Excelencia. Soy don Juan Bosco. Perdonadme. He venido a pediros justicia por una ofensa cometida por otro funcionario de vuestro reino contra el oratorio de Baldoco. Seguidme. ¿Pero qué están haciendo? Esta es la habitación de don Bosco. Tenemos una orden de registro. Pero eso es absurdo. Aquí no hay nada que pueda interesarles. ¿Qué son estas cartas? Correspondencia con el obispo de Roma. Todos los sacerdotes tenemos relación con Roma. Todos dependemos del santo padre. No me cuente historias. Llevémonos estas cartas y estos escritos. No podemos quedarnos aquí parados. Es una injusticia. ¿Y esto qué es? Don Bosco no quiere que usemos la violencia. Estas son las cuentas de don Bosco. Pero esto ya es demasiado. Estas son las cuentas del panadero. Las cuentas del panadero. Aquí hay muchas deudas. Llevaos todo esto y continuad buscando. Busquen lo que quieran. No encontrarán nada. Aparta. ¿Cómo se atreve? Se acabó. Bruno, te has vuelto loco. Ahora se van a enterar. No, Juan. Suelta eso. Por caridad. Suéltalo. Quieto, disparo. Venga, andando. No es gusto. No pueden hacerlo. No pueden echarnos de aquí. ¿Dónde está don Bosco? Todos fuera, fuera. No pueden cerrar el oratorio. No hay derecho. Silencio, andando. ¿Pero qué haces? No es justo. Bruno, déjeme en paz. No vale la pena. Don Bosco os lo hará pagar, cobardes. Reverendo, yo no soy un soberano alejado de su pueblo. Sé lo que habéis hecho por mi gente. Siento una gran admiración hacia usted, aunque no todos los funcionarios del reino comparten mi opinión. En estos tiempos de agitación revolucionaria, las novedades se reciben con recelo. Alteza, solo pido poder continuar ocupándome de mis chicos. Gobernador Clemente. Alteza. ¿Ha ordenado desalojar el oratorio? Su alteza ha prohibido cualquier región sediciosa en la ciudad, ¿no? En el oratorio se hace catecismo, se juega y se intenta dar un poco de educación a unos chicos que necesitan de todo. ¿Qué tiene eso de sediciosa? Las ideas que les mete en la cabeza. Y de las ideas nacen las revoluciones. Y por eso, durante el desalojo, uno de esos chicos ha intentado acuchillar a uno de mis guardias. Por uno que ha sacado la navaja, hay otros cien que la han tirado. A la violencia responderán siempre con violencia. Lo que tenemos que hacer es que se sientan amados. No podemos abandonarles en la calle. Ya basta, reverendo. De momento dispongo que el oratorio abra de nuevo bajo la estrecha vigilancia del gobernador. Y si hay cualquier desorden, debe encontrar el modo de prevenirlo e impedirlo. Pienso enviar a la guardia a vigilarle día y noche. Pero, excelencia, ¿por qué no quiere entender que usted debería ayudarme y no ponerme obstáculos? ¿Por qué? Porque su oratorio no me gusta, reverendo. Y mucho menos lo que representa. Y sepa que haré cuanto está en mi mano para cerrarlo para siempre. Solo es cuestión de tiempo. ¡Gracias!